Amanece en chacareras en el patio de Froilán Canten hachas en la madera y al tronco no se lloran Alfareras, rudas, manos, lo hacen al seigo cantor Juelos de chivo y oveja, palos, tiento y corazón De noche sale la luna como queriendo pispear Y bendice a los legüeros que ya están para tocar De los montes tiene el alma, defiesta su corazón El patio es taller del cielo, Froilán es la tradición De los montes tiene el alma, defiesta su corazón Fijando día tras día, se suaviza una ilusión Para que suene más lindo cuando se tense el amor Parquearca de la madera, el monte le dio su voz Adentro le vibra un parche llamando a la procesión En el patio los changuitos son terroncitos de sal Que entre risas y mudanzas le piden a Dios su pan De los montes tiene el alma, defiesta su corazón El patio es taller del cielo, Froilán es la tradición De los montes tiene el alma, defiesta su corazón